Tienen que bajar ahí esas zonas a trabajar, a trazar ahí ideas y propuestas, revisar que se estén dando las cosas, revisar que vayan funcionando esas zonas, pero también van a ser monitores para ir creando proyectos y trazando rutas. Luego por tiempo, porque mucha gente no puede asistir al ayuntamiento, se pierde esa secuencia. Ahora queremos que siempre haya esa cercanía. Luego vamos a implementar algunas giras con funcionarios para ir aventajándole al tema. El tema de las giras y el tema de los regidores, la ciudadanía no se gana nada con que vayan. La ciudadanía se gana algo con que vayan y solucionen. Y es a lo que tenemos que ir. Luis Felipe no se gana nada con ir a hacer una gira, ni la gente se gana nada. Tenemos que ir, Luis Felipe tiene que hacer una gira y llevar soluciones, llevar resultados, porque si no, pues digo, la que te salude, mejor no vayas. Entonces ve a hacer soluciones, ve a dar soluciones. Sí tienen que trabajar, todos tenemos que trabajar. Para que Zacapu salga adelante es un trabajo en conjunto, no lo puede hacer nada más una persona. Claro, es un tema que cuando yo fui alcalde en Jiménez siempre lo hacía. Yo tenía un lunes ciudadano y vamos a seguir teniendo lunes ciudadano aquí en Zacapu, va a haber un lunes ciudadano. Y aparte de lunes ciudadano, pues luego la gente dice, ah, no, va a estar el lunes, ¿no? Está uno todos los días, pero el lunes en específico es de atención. Yo siempre he acostumbrado a irme hasta que se va la última persona, hasta que ya no hay nadie que atender. Así estaremos atendiendo y por ahí estoy tratando de acomodar tiempos para que pudieran ser dos días por semana ese tema. Luego se complica por las gestiones, pero hay que verlo, hay que verlo para que haya por lo menos dos días. A mí me gustaría atender en la parte de abajo, porque sé que es complicado para la gente adulta o con algunas capacidades. Es complicado, pero andamos valorando el tema de cómo nos vamos a ubicar, cómo lo vamos a estar haciendo y en qué situación se va a estar dando, para que fueran dos días y fuera de una manera más cercana, porque luego se complican, pero sí, sí vamos a tener una atención así. El ayuntamiento va a ser un ayuntamiento de puertas abiertas, en donde no existen colores, en donde no nada. Se va, toda la gente decía, oye Luis Felipe, ¿y qué onda? ¿Y vas a pintar todo amarillo o verde o qué? No, señores, se va a trabajar en que sea un color institucional. De hecho, estamos, o voy a tratar de que en las primeras actas de Cabildo quede establecido que ya todos los partidos, quien entre, como entre, no cambie el color del municipio, que sea un color institucional, porque eso es un gastadero nada más. Y algo que no, digo, es como vanidad, decir, ay, ahora rosita, mañana verde. No, 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 a ver, un tema institucional donde la gente se sienta bien, se sienta bien. Luego hasta eso, a veces van entrando y ven, lo primero que ven es un color azul, es un color rojo, es un color verde, es un color amarillo, o sea, no, debe ser algo institucional. ¡Gracias!